Buenas tardes. Estamos tranquilos. Esa misma información que están dando ahora, ellos mismos lo van a desmentir, porque todo eso es falso, es falsedad. Es Rulán que está mandando todo eso a esto de la prensa. Es una falsedad, pero totalmente falso. Ellos lo van a desmentir, unos desgraciados. Yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo porque primero mi hija no ha robado ni se ha escapado. Mi hija está trabajando, está en un destino. Y ella no ha hecho absolutamente nada de todo lo que hablan ahí, es todo pura mentira. Ese contrato es un contrato legal que firmó Sergio Tomo como los abogados de Estado en aquellos años, ellos son los que hicieron todos esos contratos. Y ellos mismos se van a avergonzar totalmente. Gracias, gracias.